Bueno, muchas gracias. Gracias. Nuevamente, gracias. Ya estuvimos conversando hace unos minutos. La verdad que es sumamente interesante la opinión que vamos a estar escuchando y compartiendo de la visión de cada uno de ustedes. Y como ven, decía anteriormente, cada uno tiene una óptica diferente, no solamente de una operadora petrolera, sino también como una empresa prestadora de servicios, integrantes de los diferentes anillos de la cadena productiva. Ha sido un gran gusto poder conversar con ustedes en este sentido. Aquí, bueno, nos está acompañando Lenin Briseño, quien es manager de Superchains de Shell Argentina. Un gran gusto tenerte con nosotros. En este sentido voy a comenzar por vos, Lenin, para conversar un poquito y compartir con todos quienes nos acompañan el día de hoy. Bueno, Shell es una compañía... ¿Qué tal? Buenos días. Hola, permiso. Sí, cómo no. Shell es una compañía que está cumpliendo recientemente 110 años, que es una de las cuatro, podríamos decir, principales operadoras petroleras a nivel mundial, con una fuerte participación en Argentina, cada vez más interesante en temas de inversiones. Una compañía que trabaja con altos estándares de calidad, con altos niveles de exigencia, pero también con un diálogo muy fluido con sus compañías, con sus proveedores. ¿Qué nos podés comentar en este sentido? ¿De qué manera Shell trabaja con su cadena de valor para poder acompañarla, que pueda elevar estos estándares de calidad y que sus niveles de performance puedan ir evolucionando de manera positiva? Gracias, Sabina. Gracias, Sabina. Bueno, buen día a todos. Muchas gracias por la invitación a EcoJournal y, bueno, gracias a Miguel, Jaime y Cristian por competir al panel. Bueno, si quieres comienzo un poco internacional y después lo traemos a Argentina. O sea, como ya lo mencionaste, Sabina, tenemos estándares muy altos de seguridad, operacionales y, bueno, a nivel de competitividad de costos. Generalmente, cuando vamos a nuevos países, nuevas exploraciones, comenzamos un poco esto orgánicamente con la cadena de valor que ya está en el país y un poco la cadena de valor internacional. Tenemos muchas alianzas a nivel internacional con proveedores que nos acompañan en ciertos países cuando empezamos a operar. Entonces, bueno, esto siempre comienza un poco orgánicamente, desarrollando con lo que ya tenemos y luego empezamos a ver más a profundidad cómo desarrollamos el mercado local. Entonces, ahí es cuando viene un poco lo que hemos hablado de esto durante la parte de la mañana, de cómo desarrollamos unas pymes, cómo desarrollamos un mercado local, qué es la capacidad que hay versus la capacidad que tiene que desarrollarse. Y si te cito algunos ejemplos, por ejemplo, en la parte de no convencionales, llevamos ya 25 años operando en toda Norteamérica a nivel internacional. A veces la necesidad es distinta. Si vamos a Canadá, por ejemplo, lo que veramos en áreas de comunidades indígenas, el enfoque fue desarrollar esas comunidades en ciertas áreas de negocio, no en todas las áreas de negocio porque ya había cierta capacidad. Si vamos a Permian, Permian tuvo una inversión muy grande a nivel de capital. Entonces, ahí el enfoque de nosotros fue más a nivel de seguridad operacional, competitividad de costo, utilizar la experiencia de nosotros. Ahora vamos a Argentina. ¿Qué implica Argentina? En Argentina, como ya lo habíamos comentado, estamos en un punto de inflexión. Hemos ido avanzando, digamos, corriendo, solucionando problemas con lo que tenemos. Pero la filosofía de la compañía es que si queremos crecer, y esa es la ambición de la compañía, es que tenemos que tener un plan más robusto que desarrolla el mercado local. Entonces, en los próximos 10 años, ya nosotros estamos evaluando, este año hicimos mucho trabajo a nivel interno y también con consultores, de desarrollar un plan para las pymes. Un plan que va a más profundidad en cómo nos enfocamos a largo plazo a desarrollar la industria con nuestra ayuda a nivel mundial en la parte de seguridad, en la parte operacional, en la parte de los costos. A veces, cuando trabajamos con estos proveedores, como estamos corriendo, evitamos utilizarlos, quizás en algunos casos no están al nivel, y esto es más de concientizarse de que si no los acompañamos, nunca vamos a tener ese desarrollo de esos proveedores. Entonces, en particular este año estamos avanzando con ese programa a largo plazo, donde nos estamos enfocando en todas las áreas de perforación, completación, operaciones, toda la parte de proyectos. Entonces, bueno, más o menos un poco ahí es para... Muy interesante. Entonces, podríamos decir que en este 2024, todas las empresas proveedoras de Shell o empresas que quieran prepararse para convertirse en proveedoras, van a poder empezar a contar con el acompañamiento de un programa de desarrollo de proveedores de Shell que pone a disposición de la cadena de valor, que para nosotros es una muy buena noticia. Es una ardua tarea y es una muy buena noticia por tener el acompañamiento de la compañía en este sentido. Así que, bueno, muchas gracias por compartirnos esta novedad. Continuamos con Christian Cernes, CEO de la compañía de ProShale, una compañía que está radicada en Neuquén, pero que también ha logrado internacionalizarse, acaba de abrir operaciones en Arabia Saudita y en otros países de América, que es proveedora de Shell, entiendo, en particular y otras compañías más. Así que ha transcurrido ese proceso de trabajar con altos estándares de calidad, seguramente fue positivo el aporte para poder instalarse a nivel internacional. ¿De qué manera, Christian, podés compartirnos que ProShale aporta valor u optimización a los procesos productivos de vaca muerta? ¿Cómo podemos hablar de la optimización desde el punto de vista de ProShale? Bien. Vaca muerta es una maquinaria compleja, nosotros somos una pequeña pieza en esa maquinaria, pero que, digamos, reviste cierto nivel de criticidad, los servicios que proveemos revisten cierto nivel de criticidad, entramos en esa categoría de servicios especiales que mencionaba Nico Escalzo, entramos en la última fase del pozo después de la fractura para dejarlo en condiciones de que después el pozo se pueda poner en producción y creo que desde ese lugar que ocupamos en la industria, creo que nuestro mayor aporte es, en estos 10, 12 años que estamos trabajando en vaca muerta desde el inicio, es haber desarrollado un sistema de trabajo en el que podemos rápidamente leer las necesidades del mercado, eso se hace con muchísimo contacto con los clientes constantemente, desarrollar soluciones de propiedad intelectual en Argentina y después apoyarse en la cadena productiva metalmecánica que tiene Argentina que es tremendamente fuerte, para que ese proceso se haga lo más rápido posible. Este plan tiene dos pilares fundamentales, el primero es investigación y desarrollo, tenemos un departamento de investigación y desarrollo en Neuquén que lidera Martín Nebiolo, que es un ingeniero de muchísima trayectoria en la industria, ese departamento se dedica pura y exclusivamente a desarrollar herramientas nuevas desde cero o a mejorar herramientas que hoy ya están en el mercado para ponerse a la altura de los nuevos desafíos que plantea la industria. Y el segundo pilar grande de este plan es poder aprovechar esa cadena de valor que dije local. Nosotros desde, diría dos años y medio atrás, reemplazamos casi 60% de las importaciones, hoy prácticamente se importa lo que no hay capacidad en Argentina, no hay tecnología en Argentina para fabricarlo, o que es algo que tiene propiedad intelectual de otra compañía y que no podemos fabricar, el resto se fabrica todo en Argentina, apoyado en Neuquén, en la cadena productiva de Córdoba, hay algunos proveedores nuestros acá. Y el ápice de ese proyecto fue este año que logramos invertir en una planta de producción propia, esto nos permite controlar mucho mejor la producción en términos de tiempos y de calidad, y creo que ahí está el aporte que hacemos. Y para un ejemplo puntual, claro, aprovechando que está Lenin, nosotros, creo que fines del año pasado, diría octubre, noviembre del año pasado, se nos acerca a Shell con un desafío, querían completar el pozo de rama lateral más largo con Coldtubing de 2, 3 octavos, ahí nuestras herramientas cumplen un rol bastante importante, son algunas de las herramientas que tenemos, son las que ayudan a que el Coldtubing llegue al fondo en pozos tan desafiantes, se trabajó muchísimo con Shell en la parte técnica para entender qué necesitaban, cómo íbamos a hacer ese pozo, era único en Argentina. Y ese pozo se terminó completándose un plan, en una sola carrera, se llegó al fondo, 7.500 metros casi, y ese pozo se llegó al fondo con herramientas que fueron diseñadas en Neuquén, que fueron fabricadas con partes entre Neuquén y Córdoba, que se ensamblaron en Neuquén, se probaron en Neuquén y se corrieron con un equipo de Neuquén. Esto obviamente nos pone tremendamente orgullosos por el hecho en sí mismo, obviamente, de haber logrado dar un servicio a la altura de la expectativa del cliente, pero además nosotros competimos con compañías a nivel internacional, ahí Nico hablaba de cómo hacemos que las pymes argentinas estén a la altura, bueno, estamos en ese camino, falta, pero estamos en ese camino. Bueno, qué buena noticia, destaco justamente lo que comentás, cómo pudieron integrar el conocimiento, el diálogo con la necesidad, digamos, de Shell, poder capitalizar esa necesidad, desarrollarla integralmente en Argentina y que haya tenido muy buenos resultados, y que después también ProShell pueda llegar a escalar estas herramientas y que puedan insertarse a cadenas globales de valor, y que es una curva de aprendizaje a partir de un trabajo conjunto, así que sumamente interesante. Ahí, bueno, Jaime, voy a compartir algunas cositas con vos, retomando un poco lo que veníamos hablando, decíamos que en Argentina tenemos diferentes desafíos y también oportunidades, no solamente los desafíos de cómo producir más, con menores costos, con mayores eficiencias, con menores tiempos, etc., sino también empezar a generar soluciones tecnológicas que permitan tener en cuenta o considerar que estos procesos productivos tienen que ser lo más sustentables posibles y reducir las emisiones. Exacto. Y en este sentido, desde Flargen, ustedes tienen soluciones desarrolladas que miden punto a punta, digamos, no solamente mayor eficiencia productiva, sino también menores emisiones. ¿Qué nos podés compartir sobre estos nuevos desarrollos? Exacto. Bueno, gracias, Sabina, por la pregunta. Sí, Flargen es una empresa que está en el mercado de 1982, con productos en Argentina y en toda Latinoamérica, y puntualmente con respecto a lo que vos mencionabas de emisiones, igual tenemos puntos en común acá con Cristian, que tiene un software muy interesante para el cálculo de emisiones de huella de carbono, nosotros hemos desarrollado algunos equipos para disminuir la huella de carbono. ¿Por qué tenemos que disminuir la huella de carbono? Por un tema de cambio climático. Yo creo que el cambio climático es innegable, a pesar que por ahí hay algunas voces que dicen que no, pero el cambio climático es innegable, es un fenómeno global que se da en todo el mundo. lo vemos con sequías, inundaciones, en fin, de todo tipo. A propósito, les recomiendo en YouTube, hay un documental que está dentro del género documental o del género distópico también, es que se llama la era de la estupidez. La era de la estupidez trata de una persona que vive en el año 2055 y mira lo que pasó 30 años, es decir, en esta época, 20, 30 años antes, y ve todas las cosas que están ocurriendo ahora y que por esas razones nadie hizo nada y ocurrió eso. Lo tenía frente a esos ojos. Sí. Bueno, algo se está haciendo, quizás, en la medida que se debe, quizás vos que estás en Estados Unidos o en Europa, hay un mayor avance en cuanto a esto, pero lo vemos con los activistas climáticos, esos ataques a los cuadros en los museos, o en Messi tuvo un ataque en la casa en España, que le pintaron la casa de rojo y negro, porque es de Ñuls, pero la situación es crítica. Para eso, ¿qué tenemos? Nosotros, como pertenecemos al grupo Medanito, tenemos especificaciones propias de cálculo de huella de carbono, que medimos las emisiones directas, indirectas y fugitivas. Posiblemente después vamos a comenzar con Cristian para implementar con el software que ellos tienen y aplicado a nuestros equipos. Actualmente estamos desarrollando unas unidades de control de emisiones para la gente de PAE, en la cual se toman venteos fríos de deshidratación, de una torre deshidratadora por trietilenglicol, en los cuales esos venteos fríos tienen vapor de agua y metano. Eso, en vez de tirarlos a la atmósfera, nosotros los tomamos, los condensamos, los separamos y los quemamos. Eso nos permite reducir de 7.000, más o menos, son valores 7.000 toneladas a año de dióxido de carbono equivalente, a más o menos 1.000. Con lo cual hay 6.000 toneladas de ahorro, que es importante, a un valor aproximadamente de 60, 70 dólares la tonelada. Es un número interesante. Simplemente aportando un valor dual que decíamos a la reducción de las emisiones y también eficiencia y optimización en otro sentido, reducción de costos. Claro, exacto. También hay un mercado de carbono que todavía no está desarrollado en Argentina, pero esperemos que en el futuro sí así ocurra. Esa es una de las soluciones que podemos aportar. Otra de las soluciones es recuperación de gases, ya sea de venteos de tanques o de colectores de antorcha. Ahí nosotros tenemos unidades de recuperación de gases con distintos tipos de compresores, compresores de paletas deslizantes, de anillo líquido. Así instalamos uno muy importante para la gente de YPF, para la refinería de encenada de YPF, que está funcionando normalmente en condiciones excelentes. Y otro de los puntos que estamos trabajando también es en emisiones fugitivas, en las cuales estamos utilizando un nuevo tipo de válvulas con casi cero emisión, que es un punto interesante para ver, una tecnología nueva que se desarrolló hace poquito en Estados Unidos. Sumamente interesante. Y otro punto final es el tema del quemado de las antorchas. Eso es fundamental porque el metano, el potencial del decalentamiento global de metano es 21 veces, hay distintos valores, 21, 25, 30, más complicado que el dióxido de carbono. Entonces hay antorchas que directamente o ventean frías, cual es un problema serio, o ventean en forma normal, en las cuales la eficiencia que habitualmente uno dice es del 98, pero en realidad es menor, es del 91, 92, más o menos por ciento. Entonces hay que mejorar esa eficiencia. Hay distintas tecnologías para mejorarla. Una es con asistencia de aire, que es la que estamos usando para la gente del Club Petrol en la calera. Otra es dividiendo esa llama en llamas más pequeñas que permitan una mejor combustión, de manera de lograr que la combustión sea completa y eliminar la formación de carbono y monóxido de carbono. Sí, gran desafío que tenemos en la industria, como decíamos, de pensar en proyectos sustentables, con el mayor nivel de optimización posible y los mayores estándares de calidad. Este tema después lo vamos a tocar en un panel más adelante y ahora quiero volver en unos minutos con ustedes para conversar específicamente sobre este punto. Pero antes quería dar lugar a Pablo Canessa de los Hinter. Vamos a conversar ya desde otra óptica que también tiene una gran importancia y es cómo desde la logística podemos aportar valor a la industria logrando la optimización de los costos, maximizar los tiempos y también cómo los Hinter podemos llegar a postularlo como un integrador de diferentes partes de la cadena aguas arriba y aguas abajo porque trabaja y opera con los diferentes actores de la industria. Así es, Sabina. Bueno, ante todo, buenos días a todos. Gracias, Sabina, por invitarnos a compartir con ustedes las acciones que estamos llevando desde los Hinter para generar valor en la cadena de la industria energética. Ya hace más de 5 años que YPF nos convocó para ayudarlos con la integración logística de su cadena de proveedores, tanto locales como internacionales, para que entiendan un poco la complejidad del desafío. Es una cadena que tiene más de 1.500 proveedores. Nosotros hemos capacitado durante este tiempo a esos 1.500 proveedores. Estos 1.500 proveedores entregan más de 30.000 artículos diferentes sobre los que nosotros llevamos trazabilidad. Esa trazabilidad la llevamos a lo largo de 150.000 envíos que hacen esos proveedores hacia los nodos de recepción de YPF que pueden ser desde almacenes hasta yacimientos. Y hoy estamos sirviendo a más de 40 de esos nodos. Entonces, para gestionar toda esta complejidad, Los Hinter propuso una iniciativa que es un modelo de integración logístico. Este modelo es una combinación de ciertas iniciativas y mejores prácticas de otras industrias. Trajimos prácticas de la industria automotriz, trajimos prácticas del consumo masivo, pero siempre adaptadas a los requerimientos complejos de la industria energética. Para llevar esto adelante, desarrollamos un modelo integral que es un sistema de abastecimiento que tiene tres pilares fundamentales. El primero es el desarrollo de una aplicación tecnológica que desarrollamos específicamente para la industria. Esta aplicación tecnológica tiene la posibilidad de llevar la visibilidad completa desde que el proveedor se compromete a entregar en una facility de YPF toda la trazabilidad completa hasta la efectiva recepción en el destino final. Esta aplicación también lo que hace es estandarizar la identificación de los materiales, que es básico para poder llevar esa trazabilidad y poder decir en cada momento a cada usuario de almacén que está necesitando un material crítico, en qué punto de la cadena está el material y cuándo es la fecha comprometida de entrega en almacén. La otra funcionalidad que tiene esta aplicación es que genera todo un set completo de indicadores de performance y estos indicadores de performance controlan el cumplimiento de los proveedores, del operador logístico y de una cantidad muy importante de transportistas que son los que realizan el transporte al destino final. Esta información, que es un paquete muy grande de información y de datos, nosotros la convertimos en indicadores que son la base para un sistema de desarrollo de mejora continua. Esta mejora continua aplicada al proceso durante estos cinco años, realmente lo que nos logró es optimizar todo el modelo. Totalmente, y tener trazabilidad de la información, tomar decisiones de manera anticipada, aumentar los niveles de eficiencia y seguramente en un futuro podrían llegar a incorporar alternativas o tecnologías que también permitan darle mayor sustentabilidad a la cuestión de la logística, más que nada por el movimiento de camiones o de todo el tipo de transporte que ustedes integran, que es uno también de los desafíos que tenemos en el país. Desde ya. Ahí retomando un poquito el tema de misiones que veníamos conversando y la necesidad de este desafío de trabajar en base a la sustentabilidad. Lenin, ustedes, desde Shell, una compañía que trabaja con altos estándares en este sentido también y con un fuerte compromiso y una política vinculada a Huella de Carbono, ¿cómo lo están trabajando en este sentido? ¿Y hay alguna intención de también motivar a que la cadena de valor pueda sumarse a estas iniciativas de tomar mayor conciencia en sus procesos productivos y de reducir las emisiones? Gracias por la pregunta, Sabina. Sí. Bueno, comenzando a nivel mundial, el compromiso de Shell es que para el año 2050 nosotros vamos a tener emisiones neutrales de carbón. Entonces, ¿cómo nos traemos eso a Argentina? Positivamente hablando, en Argentina, el asset que tenemos tiene muy pocas emisiones. Entonces, estamos comenzando por buen camino, digamos. El asset de Argentina está a nivel mundial de número 3 de emisiones en la parte de upstream. Entonces, en esta área es importante porque la inversión de Shell a futuro va a ser en assets donde las emisiones son bajas. No podemos invertir en donde tenemos problemas con emisiones. Entonces, eso es, digamos, el primer parámetro. Luego de ahí, estamos trabajando básicamente en todas las áreas del negocio. Toda perforación, completación, operaciones, proyectos, en cómo trabajamos con la cadena de valor para reducir las emisiones. Si doy un ejemplo, recientemente firmamos un acuerdo en mayo para electrificar la planta de Sierra Blanca. Electrificarla, no solamente en la electrificación, pero con energías verdes, energías eólicas y de paneles solares. Entonces, ahí quizás el punto para cerrar, Sabina, es volvemos a la cadena de valor, las pymes. Esta es otra área muy importante donde Shell está invirtiendo recursos para desarrollar compañías en el mercado que no solamente pueden convertir en Argentina, pero pueden competir a nivel internacional. Totalmente. Cristian, en este sentido, desde ProShale, ¿cómo aportan valor a la sustentabilidad de los proyectos? ¿Cuáles son las nuevas soluciones que antes comentaba Jaime de la necesidad de incorporar el software? ¿De qué manera ustedes están integrándose como un aporte de valor vinculado al tema de sustentabilidad? Bien, hoy escuchábamos a Nico y a Willy hablando de, bueno, vamos a jugar el Mundial. Cuando juega el Mundial tenés que jugar con la regla del Mundial y una de las reglas del Mundial de la industria nuestra es que hay que producir el petróleo y el gas a costa de la menor cantidad de emisiones posible. Esa es la realidad. En Argentina detectamos una necesidad del mercado, de, bueno, todas estas compañías que recién hablaban, y por ahí las compañías más grandes es más fácil, pero en toda esa cadena de valor pequeña, o de pequeñas empresas, es más difícil cuantificar las emisiones y entender un poco cómo funciona eso. Entonces, desarrollamos específicamente un software que se llama Svant, que permite, digamos, cuantificar, gestionar y reportar emisiones de gases de efecto invernadero. El primer implementador fue ProShale. Yo creo que ProShale es de las primeras empresas de este tamaño, de este tipo de servicios, que tiene un inventario de emisiones de gases de efecto invernadero y que lo lleva de manera sistemática. Pero vimos que ese software tenía tracción en el mercado, que había interés del mercado, y hoy estamos trabajando en varios proyectos con operadoras y empresas de servicio, incluso para derramar esto en la cadena de valor PYME, para implementar diferentes funcionalidades y versiones de este software. Creo que ahí estamos haciendo un aporte importante para algo que en el mercado argentino faltaba y que no estaba accesible para las compañías. Tenemos tecnología en Argentina de diferente tipo como para poder ayornarnos e incorporarnos en diferentes procesos productivos, y eso es una gran noticia para, como bien decían ustedes, poder jugar este partido, digamos, a nivel global, que es sumamente desafiante. 30 segundos, tenemos cada uno ya casi nada, para hacer un cierre y más que nada enfocados en estas oportunidades que hablábamos, y más que nada en el primer nivel, es decir, si todos los desarrollos de infraestructura se hacen en tiempo y forma, ¿esto permitiría mayores niveles de producción? ¿Cómo estamos desde la compañía, desde Shell, digamos, cómo estamos en la cadena de valor para poder afrontar todos estos desafíos? ¿Cuál es la visión que nos pueden compartir al respecto? Lenin, ¿quieres comenzar? Sí, quizás el paradigma que queremos cambiar es, en el pasado, con problemas que hemos tenido operacionalmente en Argentina y todo, hablábamos mucho del problema, digamos, que teníamos en el momento, ¿no? El paradigma que estamos tratando de cambiar es, si queremos estar aquí los próximos 100 años, llegamos a 110, ¿cómo pasamos todos esos ciclos? Es una estrategia a largo plazo, ¿no? Donde nos vamos a enfrentar, tenemos problemas de importación, tenemos problemas de cepo, tenemos problemas de capacidad. Y estos son problemas locales en Argentina, pero si estamos en otros países, tenemos otros problemas, ¿no? Entonces, la visión es, que nos está empujando la compañía es, ¿cómo nos desarrollamos a largo plazo con una visión de que sea sostenible y continuemos el desarrollo sin trabarnos un poco con estos problemas que nos van a suceder al día a día? Los próximos tres años, cinco años, van a ser sumamente difíciles, pero estamos aquí para afrontar los desafíos con la industria local y con todos los recursos que tenemos. Así que somos bastante optimistas. Muy bien. Y trabajando más que nada enfocado en los factores controlables, por así decirlo. Y bueno, ayudándonos con los incontroables que nos exceden. ¿Cristian? Un poco siguiendo la idea de él, Vaca Muerta es un proyecto de 30 años. 30 años tenemos que asumir, y mirando un poco lo que pasa en la industria en otros países, va a haber altos y bajos. Y esto es un poco contraintuitivo, pero creo que el gran desafío que tiene la industria, sobre todo por ahí, desde las más grandes, es lograr crear una cadena de valor que se internacionalice, que no dependa solamente de Vaca Muerta. ¿Por qué? Porque si no es muy fácil que todo el valor que se crea en las buenas, digamos, se empiece a perder en las malas cuando las compañías no tienen Vaca Muerta para soportarlas. Entonces, creo que es importante que... Y aparte, al trabajar en otros mercados, al expandirse en otros mercados, las compañías van a también traer conocimiento a Vaca Muerta. Creo que eso es importante, crear compañías que tengan resiliencia a estos altos y bajos, que el mundo siempre nos va a poner adelante. Desde nuestro aspecto, desde ProShale en particular, nosotros hemos expandido la operación a 5 o 6 países en Latinoamérica. Estamos trabajando no solamente en el no convencional, estamos trabajando en el convencional. Estamos trabajando mucho offshore en Suriname, en Guyana, en Argentina, obviamente, en Colombia. Hoy estamos trabajando en el Shale de Saudi, que es incluso más desafiante que Vaca Muerta, con un montón de otros desafíos técnicos. Hoy, y un poco lo mencionó Guillermo, pero hoy hay herramientas que están corriéndose ahora mismo en el Shale de Saudi, que fueron fabricadas y diseñadas en Argentina y se exportaron a Saudi. Y creo que eso le aporta valor a la industria. Totalmente. Para un cierre, tanto Pablo como Jaime. Jaime. Bueno, un poco retomando lo que decía la persona de Toyota. Daniel. Es interesante porque uno sí ve el desarrollo del automóvil, empezó dándole mayor seguridad, menores contaminaciones, más electrónica. Entonces, yo creo que esa es una línea que se va a dar también en la industria, que se está dando, por supuesto, pero se va a incentivar notablemente. Y es interesante lo que planteó de cómo reformular la cadena de valor para la industria petrolera. Y ayer estábamos reunidos con una empresa canadiense y nos comentaba que hacía trabajo, estaba trabajando en Libia. Y si puede trabajar en Libia, un país que está partido en dos, con unas fracciones enfrentadas, creo que el futuro acá tiene que ser próspero, a pesar de los altibajos, como mencionaba Cristian. Muchas gracias. Pablo, para el cierre. Sí. Bueno, mucho se ha comentado hoy sobre los desafíos logísticos de Vaca Muerta, se habló de los problemas viales, José comentó de la falta de camiones. Desde los Inter estamos convencidos que muchas veces un problema de falta de recursos no se agrega solamente proveyendo nuevos recursos, sino estamos convencidos que la inteligencia es lo que hace a los recursos realmente no saturarse. Hoy el problema operativo que nosotros vemos desde la logística en Vaca Muerta es la saturación de los nodos de carga y descarga. Y en ese sentido estamos trabajando muy fuertemente con nuestros clientes para desarrollar servicios que planifiquen el flujo de transporte, controlen en tiempo real el cumplimiento y resuelvan todas las incidencias que aparecen cada día sobre el transporte, que al final del día es lo que asegura el flujo normal de transporte. Y por otro lado, lo que asegura una mejor producción de las unidades de transporte, que es el otro tema fundamental a trabajar en Vaca Muerta. Cómo reducimos el costo logístico que claramente afecta contra la eficiencia de Vaca Muerta como clúster. Una toma de decisiones en base a un análisis inteligente de punta a punta de la cadena. Bueno, muchísimas gracias. Fue un gran gusto acompañarlos. Los despedimos con un cálido aplauso.